¿Qué es la Universidad de Alicante? La Fundación Japón es una entidad pública creada con el objetivo de fomentar el diálogo intelectual y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo a través del intercambio cultural. La televisión, la ciencia ficción, todo forma parte de esa gente de inspiración de estos artistas. El molde es de silicona y entonces se ha congelado el agua. Bueno, sé que estaba aquí el molde de vinilo y luego de esa derecha, y luego de esa derecha. Qué curioso. ¿Lo tomas? ¿Lo tomas? Sí, lo tomas que esté. Gracias. 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 Gracias.